Si tuviera que definir la situación actual del PJ a nivel nacional con un emoticón de Whatsapp, de Facebook, ¿cuál utilizaría? El del abrazo. ¿El del abrazo por qué? Porque creo que los peronistas nos tenemos que abrazar todos y encontrar entre todos un rumbo común. Si tuviera que definir la situación del peronismo hoy con un emoticón, ¿cuál utilizaría? Este emoticón con fuerza, de darle fuerza, me parece que necesitamos juntar todas las fuerzas que podamos juntándonos todos para darle una opción clara al electorado en las próximas elecciones. No, mire, no, no, emoticón no, yo creo que el peronismo es amor, el peronismo es construcción, el peronismo es unidad. Es un emoticón que todos saltando y unidos triunfaremos. Manos unidas. Muchas gracias. Una imagen de emoticón esperanzada, hasta de cierta alegría, digamos, de cara al futuro. Yo no creo que esté todo perdido, yo creo que el peronismo tiene recursos humanos muy valiosos. Acá en esta mesa hay algunas figuras jóvenes importantes como Sergio Massa, Diego Bossio, Cossiner, la propia Graciela Camaño, y bueno, y la figura del gobernador, Héctor Daer. Entonces esperanzada sería el emoticón, unos corazones con varios corazones.